Me cansé, me cansé de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez A buscarla otra vez a buscarla La sobriedad viene a buscarme y siempre es tarde y no aguanta Maluma baby baby Tiene un don peri pa hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party y me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party y me limpio de todo por ella Me quitó del party en a portuari Sin ti soy un pobre siendo millonari Por la red de TV una foto en party Y yo como loco deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa Ma y tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea Ma y tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party y me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party y me limpio de todo por ella Ya he pasado por agua y madre Me he comido a cuantos culos por ahí Pero ninguna daría la vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y en no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso bebo, fumo 24-7 Mi vieja preocupa porque ya ando al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa hipnotizarme Volvió a embriagarme pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party y me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party y me limpio de todo por ella Maluma baby baby Justin Quiles Hey Justin Quiles mami Maluma baby Esas voces no fallan nomasita I'll be on the drums Un capítulo más Maluma baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo H H H H Muah